Bueno, estamos llegando, el amigo Homero y su amigo tiene la isla pirata, acá tenemos la isla Marney, tiene apellido medio pirata porque es medio descendiente de inglés, pero bueno, no, de inglés no tenemos nada, solamente el apellido, de un argentino, está a la muerte, vamos a ver cómo está el canalcito, se puede entrar, qué linda que se están poniendo los echinodoro, miren todo lo que están empezando a brotar acá, un día que esté más bajito el río, que yo ya no tenga el refrio que tengo, voy a venir, se va a empezar a templar el agua, voy a empezar a abrir a buscar echinodoro, pero chiquitos, este ya tiene su tamaño. ¿Ven todas estas hojas ovales que se ven? Al frente, con ese color verde lindo nuevo, son las famosas echinodoro. Más adentro, les voy a enseñar las pontederias, uh, terrible avilucho que salió allá, chimano gigante. Estas que tienen acá adelante, es una pontederia, ¿ven? Las ramitas ovales muy finitas, son las que largan las espiguitas, color lila, color violacea, ¿eh? Miren, miren cómo cambió todo, del seco, marrón, ocre, los colores que había, al color que hay hoy en día, ¿eh? Como corre el agua, después se quedó más limpia el agua, miren, pontederias, a full, ¿eh? Bueno, me voy a dar un poco de máquina, porque estamos agua en contra. Corre el agua, pero corre en contra. Miren, es increíble, este entra el agua por el lado, nosotros vamos por el lado de la reserva. Activamente, esto se comunica, se comunica, pero está tapado por plantas. Bueno, acá estamos viendo el barrito de la playita al costado. O sea que tenemos agua, pero viene bajando fuerte. Así que esperemos estar un ratito, y nos tomamos el piro, porque esperemos vamos a quedar sin agua, ¿eh? Igual este canalcito tiene una profundidad linda. Toc, 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 nos van pegando los juncos en la cara, con las gotitas. Estoy con el timón, mirando, porque si no me tiraba a la orilla. Y es más difícil remar acá. Vamos a ver si encontramos a alguien. Mi estilo es muy raro que haya gente acá adentro, porque no lo conocen. Soy uno de los pocos locos que se mete por acá. Yo estoy viendo un tronco grande, un árbol que se cayó. Una embarcación de dos vueltas o un tronco, no sé lo que es. Ahora nos vamos a enterar. Y no traje nada de comida para traer las mojarras. Bueno, acá están haciendo otra base de un deck. Miren la garza allá, la garza mora. Gigante, ¿eh? Un limpión redondo como si vieses... ¡Uh, otra garza más! Miren, miren, miren los chimangos grandotes. ¡Wow! Claro, todos vienen a comer acá. Acá se llevaron las chapas del techo. Se fueron desplegando esa casita. Acá hay un bote dado vuelta o es un deck. Una marina que la harán arrastrada hasta acá. No, es una marina vieja. Como siempre, el agua está marrón. No puedo ver las acuáticas. ¡Vamos! ¡Qué lindo! Amo venir a este lugar, ¿eh? Lamentamos haberlo jodido. Señores chimangos y demás. Pero bueno. Tres semanas sin venir a joder es bastante, ¿no? Qué linda, qué linda. Hay un lugarcito para entrar. Voy a dar la vuelta ahora. Voy a ver si puedo entrar ahí, que nunca entré con el calla. Aprovechar que hay un poco de agua ahí. Ponte de Arias. Todo Ponte de Arias. Miren, a la izquierda, todo Ponte de Arias. Lo que ven en el agua a la derecha mía, o sea, ahí, son los camalotes, pero la otra variedad. Es la variedad de camalotes que es en tira, que nace desde el fondo del río y se van extendiendo por metros y metros. ¡Qué linda! ¡Qué linda! A ver si podemos bajar en el deck de nuevo. ¿Cómo corre el agua? A ver, una araña venía corriendo por arriba del agua de Livianita que era. Bueno, acá movió todo lo que había. ¿Se acuerdan que estaba todo esto? El agua lo corrió para miércoles. Acá está más transparente el agua. Acá voy a ver si encuentro. Acuáticas. Estoy viendo. Miren, ¿eh? El fondo. ¡Aventura! Está la casita, que es un lugar para algún tipo de evento o encuentro. Pero acá el agua arrancó todo. Seguí una sudestrada muy, muy fuerte. Quiero ir hasta ahí. Seguimos un poquito más. Si el agua me lo permite pasar. Porque esto en cualquier momento, calla el toque al fondo y no avanzamos más. Si me deja un poquito más, ya doy la vuelta. Aquí hay un pozo. Aquí hay un pozo. Aquí hay un pozo. Miren qué bueno. No veo plantas. Escúchenme. Escúchenme. Vamos a ver si podemos subir acá. Quedernos un ratito. Miren con el agua a favor cómo pasa rapidísimo. Pero quiero ir allá, a la entradita aquella. No hacerla tan fácil, ¿eh? Es increíble cómo corre el agua. Quiero ir a la entradita allá entre los sauces. Acá está el barrito. Quiero ver si puedo bajar allá. Que nunca entré ahí. Acá estaba la bajada donde bajé la otra vez. Pero bueno. Miren, ¿eh? Increíble, mágico este lugar, ¿eh? La casita que la hicieron, ahí quedó. Como siempre decimos que vamos, no entramos ni tocamos nada. Solamente venimos y disfrutamos de la naturaleza. La camarita acá de nuevo. A ver si encuentro el lugarcito ese para entrar. Estoy buscando plantas acuáticas. Que me quedé sin acuáticas, pero de abajo. Cola de zorro, cabomba. Y lo de aquí. Acá siempre usted va a ver. Pero al estar el agua tan marrón, no la vemos. ¿Por qué? Pues son plantas de abajo. No son plantas de flote como el camalote y todo acá. Vamos a ver las sauces. Verdes otra vez. Acá estaba la entradita. A ver si puedo entrar. Si no me quedo clavado con las plantas en la mugre. La mugre no, la vegetación no es mugre. A ver si puedo entrar acá. Sí. Vamos todavía. Acabo de romper una rama seca con la capocha. Qué lindo. A ver si puedo bajar acá. No, está complicado bajar ahí. Pero tampoco hay acuáticas. Ya está un caminito, un arroyo. La idea fue buena de entrar porque no la conocía. Pero estoy mirando para dar vuelta. Acá que me da el ancho. Vamos a... Se me toque la pala atrás. Ahí corregimos ya con el timón. Ahí está. Salimos. Aventura, ¿eh? Sí. Esto no es aventura. La aventura, ¿dónde está, eh? La pelota de goma había ahí. Pero no la voy a agarrar porque no me hace falta. Bueno. A ver si puedo bajar acá. No me patino, no me caigo en el barro. 12 minutos de video. Ahora ya. Bueno, en algunos de estos lugares voy a bajar a la isla. Donde me pueda agarrar mejor. Vamos a bajar. A ver, analicemos. Rampa. Se dicen que cagón, ¿no? No me es cagón. ¿Se ven como patino eso? Por ahí piso en pata. Y así como piso, paso de largo que ya me pasó una vez. Entonces uno aprende de las experiencias. Y bueno, voy a ver si me puedo apoyar acá. Al revés. Quiero bajar a esta isla. Nunca bajé de este lado. Así que bueno. Bueno.